De Steven Vázquez En el fondo Marte Giang Masiel Funciona el pase y vuelve a quedar el brasileño del centro La pelota va a quedar suelta pegó, pegó, pegó ¡Cántela conmigo! ¡Ceo! No se quede estático, sin balón. Y le pegó, le va a quedar en el rebote, ¡eh! ¡Yo te lo he comido! Y con los tiempos también se defiende el cuadro Fogo Nero, Jokulo. Si viene la cuota, Machado que la tiene perdido. Tres gols va a encarar, tres gols va a encarar. Si viene Club Deportivo Águilas y la presta apuesta en el segundo, Steven! ¡Holó! 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 ¡Cuidado que le va a quedar nuevamente, Steven! ¡Estoy adelantado! ¡Estoy de Vázquez! ¡Estoy de Vázquez! ¡Y profesional highlights! ¡Holó! 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 Bueno, igual, empezamos por generar más posesión de balones. Viene Vázquez, bastante viene Vázquez, esta va a ver Vázquez. Fue un 4, un 4, un 4, un 4, un 4. Vamos a ver aquí los sports, vamos a PSV, vuelve a Lodácez, este puede ser el primero de ahí fuera de lugar. Aquí la tiene Águila, 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 allá llega Steven. No, perdón, no, un deportivo Águila. No, perdón, no. Vázquez, vamos a ir a la zona de Básquez, vamos a ir a la zona de Básquez. Vamos a ir al tercer tiempo, hay un problema que se estaba convirtiendo en un tanto repetitivo para los emplomados, que de pronto puede meternos en la puerta. Este puede ser uno más, el lugar realmente en el fondo. La pérdida, y ahora Luis Steven Vázquez, la velocidad de Luis Steven, se quita el primero. Luis Steven Vázquez, profesional, highlights. Just a bad touch by Saul. Down at the half, pushed wide, left, forward for Roman, Roman, pushing it out wide. So that was Vázquez, pushing it out left for Roman. And coming on as this game has gone along. Now here comes Kevin, Roman, Roman! Andres, all blue, nice turn there, by Ramirez. Vázquez, still trying to win the ball, that would take it away. All around the corner, and this time they are in once again. Battle for the ball now, and this time Vázquez wins that battle, putting the blue ball in. Saul now in the box, the captain Saul. All four there along the left. Steven Vázquez, professional, highlights. Aidan Scouting Network 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 Aidan Scouting Network